Novena a San José Sánchez del Río Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración inicial Oh bendito José Sánchez del Río, como uno de tus devotos me dirijo a ti en este día. A ti elevo mis débiles oraciones. Tu protección imploro, y bajo ella espero merecer del Altísimo el ser socorrido en mis necesidades. Primer día La Iglesia considera mártires a los cristianos que han confirmado un hecho o una verdad con sufrimiento y muerte. Según esto, el martirio es la afirmación de la verdad de Cristo, que ha sido sellada con la muerte corporal. La Iglesia, desde el principio, sabe que el martirio es un bautismo de sangre que produce la total purificación del pecado y la perfecta santidad. El santo mártir José Sánchez del Río, desde pequeño tuvo la convicción de la existencia de Dios, ya que sus padres se preocuparon por cultivar la fe, llevándolo a la parroquia de Santiago Apóstol, donde recibió el bautismo, a celebrar la Santa Eucaristía, a rezar el rosario a María Santísima y al catecismo. Ahí mismo recibió el sacramento de la confirmación e hizo su primera comunión. ¿Cómo no defender esa hermosa verdad que lleva al hombre a la santidad? Cuando empezó la guerra cristera, de 1926 al 29, estaba en plena adolescencia. En su vida de adolescente, buscó un ideal y lo encontró en Cristo. Oyó en su interior la invitación de Jesús, sígueme. El camino, el martirio, lo empezó a concretizar en la frase repetida incansantemente, ahora es tan fácil ganarse el cielo. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y se reza el acto de fe, esperanza y caridad. acto de fe Dios mío, creo en ti, porque eres la verdad misma. También creo firmemente todo lo que cree y enseña a la iglesia católica, porque tú has revelado que no puedes engañarte ni engañarnos. Permíteme ser fuerte como José Sánchez del Río y ser capaz de entregar mi vida como él la entregó por ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Acto de Esperanza Dios mío, espero que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, me concederás tu gracia en este mundo, y si observo los mandamientos, la vida eterna en el otro. Porque eres infinitamente bueno, infinitamente poderoso, y fiel a tus promesas. Permíteme tener como primordial el cielo que me tienes prometido, para que como José Sánchez del Río, vea la muerte corporal como un paso para estar contigo eternamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Acto de Caridad Dios mío, te amo con todo mi corazón, y sobre todas las cosas, porque eres infinitamente bueno y amable. Amo también a mi prójimo, como a mí mismo, por tu amor. Permíteme amarte cada día más, y por amor, dar la vida por ti, como la dio José Sánchez del Río, para que ardiendo en tu amor, pueda dar testimonio, con mi propia vida, que tú existes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Oración final Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio al santo José Sánchez del Río, al profesar y defender con su sangre, la fe en Cristo Rey del Universo. Concédenos por su intercesión, alcanzar la gracia de ser como Él, fuertes en la fe, seguros en la esperanza, y constantes en la caridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.